Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿cómo estás? Bien. No, no estoy bien. Estudios de la OCDE situaron a nuestro país como el segundo a nivel mundial con mayor cantidad de suicidios adolescentes. Este menor de 14 años ingresa al Colegio Patagonia, allá en Puerto Montt, para provocar un inédito hecho de violencia. En nuestro proyecto de ley buscamos que los establecimientos educacionales aborden el tema de la salud mental de sus estudiantes, creando un equipo de salud mental dirigido por un profesional del área, que se encargue de generar un plan de salud mental escolar que promueva la prevención de estas graves problemáticas, que afectan a miles de niños y jóvenes en nuestro país. Queremos promover, detectar, apoyar, pero por sobre todo, prevenir.